Porque sigo yo, malvitando tu corazón, sentimientos reales y nada más Amar en tu corazón, tu reina de siempre Te lo dije corazón, no te enamores más, no confíes en el amor, suspirás y llorás Escúchate en tu corazón, este amor no es para ti, ya dejaré suspirar, tu secuencia la apagará Herido corazón, pon a escuchar mis consejos, dolido corazón, ya dejaré suspirar Herido corazón, ahora de que lamentas, de tu corazón, ya basta de llorar De tu corazón, algún día te darás cuenta, que ese amor, nunca fue para ti Si lloro, es porque le estimaron a este corazón Si lloran, si lloran Te lo dije corazón, no te enamores más, no confíes en el amor, suspirás y llorás Escúchate en tu corazón, este amor no es para ti, ya dejaré suspirar, tu secuencia la apagará Herido corazón, por no escuchar mis consejos, dolido corazón, ya dejaré suspirar Herido corazón, ahora de que lamentas, de tu corazón, ya basta de llorar Herido corazón, por no escuchar mis consejos, dolido corazón, ya dejaré suspirar Herido corazón, herido corazón, ahora de que lamentas, de tu corazón, ya basta de llorar Hermano, en tu corazón, en tu corazón, con solar riscos ¡Gracias!